Estamos en comunicación hablando de fechas patrias. 25 de mayo, cuánto para reflexionar sobre el sentido de esta fecha para los argentinos, para la patria chica y para la patria grande también, por qué no, ¿no? Estamos en comunicación, decíamos, con Mara Espallande de la Universidad Nacional de Lanús para abordar este tema que es tan apasionante. Mara, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Luis, un placer estar nuevamente con vos, en un contexto que sigue siendo difícil, pero bueno, desde nuestras casas seguimos trabajando y pensando la historia. Seguro, seguro. Bueno, lo primero, vamos a ubicarnos, 25 de mayo de 1810, el contexto, ¿qué representó este hecho histórico puntual en aquel momento, Mara, y hoy? Mira, a mí me parece que para pensar la Revolución de Mayo hay una clave que está vinculada con la clave espacial. En general se plantea o se explica la revolución desde Buenos Aires, ¿no? Nos centramos en la revolución porteña, casi municipal, podríamos decir. Entonces las imágenes que podemos asociar están vinculadas con la plaza, con el cabildo, con aquellos vecinos y vecinas que se acercaron. Las escenas propias de lo que ocurría en esta ciudad, que pensemos que era una ciudad muy pequeña, ¿sí? Entre la campaña, los alrededores, etcétera, no llegaba a las 40.000 personas. En un territorio justamente vinculado al conjunto del Virreinato del Río de la Plata. Entonces me parece que ampliar la escala nos va a permitir conocer un poco más qué pasó en esos días y en esa semana de mayo. ¿Por qué digo ampliar la escala? Es imposible entender el 25 de mayo de 1810 sin comprender lo que pasó un año antes en el Alto Perú, en Chucataca y La Paz, en 1809. Fíjense que ya nos vamos a lo que hoy sería otro estado, que en ese momento era el mismo territorio y la misma unidad político-administrativa. Porque el Alto Perú, como se denominaba el territorio hoy boliviano, formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Era un espacio más. En 1809, en Chucataca y La Paz, se realizaron y se llevaron adelante juntas de gobierno con características muy similares a lo que va a ser luego la primera junta del 25 de mayo. Por eso me parece que es un punto importante. Y si nos vamos un poco más atrás y del otro lado del océano, llegamos a España en 1808 y nos encontramos que allí se forman las primeras juntas populares. Entonces, esto tal vez suena un poco extraño para aquellos que vienen, que no han leído a los historiadores revisionistas. ¿Por qué? Porque hablar de la Revolución de Mayo implica hablar de la revolución en España e implica hablar de la revolución en el conjunto del territorio americano. Y podemos decir, pero ¿cómo? ¿De qué revolución en España, no? Estamos hablando. Porque la historia liberal, la historia mitrista, que si bien en el siglo XXI y en las últimas décadas del siglo XX ha sido muy cuestionada y se ha desarrollado una historiografía y una producción muy amplia, a pesar de eso, yo creo que sobre esta fecha se siguen conservando aquellos mitos fundacionales, ¿no? Si pensamos en las verdades instaladas, preguntas muy sencillas, Luis. Uno podría decir, bueno, ¿qué pasó en el 25 de mayo? ¿Contra quién se hizo, digamos, la revolución? ¿Quiénes la hicieron? ¿Para qué? Estas preguntas tan sencillas, bueno, nosotros que damos clases en la universidad con un gran número de estudiantes, cada vez que hacemos estas preguntas nos encontramos casi con las mismas respuestas, casi como una encuesta, ¿no? Donde aparece la noción de la revolución fue contra España, es el inicio de la patria. La revolución fue por la independencia y el sujeto que aparece son los criollos, o sea, aquellos españoles americanos que tenían derechos diferenciados, menos derechos frente a los nacidos en España, y ahí se arman los argumentos. Ahora bien, desde el revisionismo muchos pensadores nos han enseñado que para entender los procesos y la semana de mayo es fundamental poder primero estudiar la revolución española, ¿no? ¿Qué pasaba en España? Porque cuando uno mira esa primera junta, lo primero que va a encontrar, y no puede pasar desapercibido, es que dentro de la junta hay dos españoles, dos españoles peninsulares, Mateu y Larrea. Y uno podría decir, si la revolución es contra España, ¿qué hacían? Dos españoles sentados supuestamente haciendo la revolución contra su propio territorio, ¿no? Avanzando un poquito más, dos años después del inicio de este proceso va a llegar al Río de la Plata un militar de carrera que se había formado en España y que había luchado toda su vida en el ejército español, nada más ni nada menos que San Martín. Entonces, San Martín, que había tenido su desarrollo vital en España, ¿qué va a hacer regresando y peleando en esas tierras? Bueno, son preguntas que si uno empieza a indagar, no podés explicarlas desde esta idea de una revolución en contra de España y una revolución que solamente buscaba el libre comercio. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Que no fue una revolución? No, no es esa la conclusión, no voy para ese lado. Sino que la revolución se produce, como les decía al principio, en una escala mayor, porque el conflicto, en una primera instancia, se da fundamentalmente entre dos proyectos políticos, sociales, económicos distintos. Son dos modelos de sociedad que se enfrentan tanto en España como en América. ¿Qué estaba pasando en España? ¿Cuál era la realidad y por qué yo hablaba de una revolución española? Bueno, muchas de tus audiencias son muy seguidoras y muy conocedoras de historia, por ahí hay parte de este proceso que ya lo conocen, ¿no? Pero a partir de 1808 ocurre un acontecimiento que modifica, digamos, la historia de Europa de manera importante, porque Napoleón va a continuar su proceso de expansión. Y en realidad, primero por una excusa pide permiso para pasar a Portugal, pero después finalmente invade España. Y lo que se produce en España es un conflicto interno. Entre aquellos que van a agruparse alrededor de Carlos IV, que era en ese momento el rey, sí, hay un ministro, uno de sus ministros muy importante, con mucha influencia, Godoy, que eran abiertamente pro-franceses y que por poco le van a abrir la puerta, ¿no? Pasen por aquí, por favor. Bueno, el ejército napoleónico pasó y luego se instaló. Y en ese momento es donde se conforma un bloque antifrancés que está liderado por el hijo de Carlos IV por Fernando VII. Y aquí ya comienzan a aparecer los nombres más conocidos. Fernando VII. Fernando VII, que era conocido con el apodo de Fernando el Deseado, porque representaba el ala vinculada a las ideas liberales de la época. Pensemos que después de la Revolución Francesa, el absolutismo, este modelo basado en un rey que había recibido el poder de gobernar desde Dios, o sea, esta idea de la soberanía de origen divino, estaba absolutamente cuestionado. Y el liberalismo, no el liberalismo como lo entendemos hoy, que es otra cosa, sino el liberalismo democrático que planteaba la necesidad de la abolición de la nobleza, la necesidad de la abolición de la esclavitud, la igualdad, la fraternidad. Esa idea, sí, que había nacido de la mano de la Revolución Francesa, o en esa época, en España va a conformar un grupo que van a ver a Fernando con la esperanza de que lleve adelante una serie de reformas para constituir, no para dejar de ser monarquía, pero sí para constituir algo parecido a una monarquía constitucional, digo, atemperada, donde se pueda abrir el juego político. Por lo tanto, cuando Fernando cae preso, toda España se levanta en armas en contra de los franceses y también en contra de los sectores más retrógrados de la monarquía española. Hay un conflicto ideológico, y eso mismo pasa de este lado del océano, porque cuando uno observa cómo se conforman los dos frentes en Buenos Aires, cuando llegan las noticias, si a partir del 18 de mayo llega la noticia que la Junta Central de Sevilla había sido reemplazada por el Consejo de Regencia. ¿Qué significa esto? Que aquel pueblo español en armas, que se había organizado en juntas, juntas donde, como su nombre le indica, eran el pueblo reorganizado, que había reasumido la soberanía frente a la ausencia de su rey, que la Junta que coordinaba todo ese proceso de resistencia, la más importante, que se encontraba en Sevilla, es derrocada. Cuando llegan esas noticias en Buenos Aires, lo que se decide es convocar un cabildo abierto para debatir qué hacer. ¿Por qué? Porque donde se apuntan, digamos, los cañones es hacia el virrey. La pregunta o el cuestionamiento es a quién representa el virrey, siendo que, por un lado, el rey está preso, y que las juntas, que eran reconocidas como autoridad en Hispanoamérica, habían empezado a ser derrotadas por el invasor francés. Por lo tanto, la composición de los frentes en Río de la Plata está vinculado con la idea de aquellos que defienden al absolutismo, a este modelo, ¿no? Sí, sí, a un absolutismo más despótico, por así decirlo. Exactamente. O aquellos que están influenciados por las ideas liberales y que buscan otros modelos en una primera instancia sin necesidad de pensar una independencia. Esto también es interesante. Porque la Junta de Mayo, en Buenos Aires, se realiza, se conforma, jurando fidelidad al rey preso, a Fernando VII. Ese es un dato central, Mara, me parece, para pensarlo desde el hoy, desde esta época. En realidad, el proyecto, digamos, la comunidad iberoamericana en ese momento, la comunidad mestilla, que vivía en estas tierras, en el Río de la Plata, culturalmente e ideológicamente está muy ligada a España, ¿no? Hay un mestizaje de 300 años, hay un ida y vuelta con sus cruces, con sus enfrentamientos, con sus virtudes y defectos, y de alguna manera, lo que subyace todas estas disputas y, bueno, y hechos históricos como el 25 de mayo, no es la idea de romper con todo esto que estamos describiendo, de romper con lo hispano, con la hispanidad, que es asumido por la gran mayoría como la familia, ¿no? Si no, digamos, lo que está en terreno de disputa son formas, quizás. No está en disputa a lo de fondo, ¿no? Que es la pertenencia a lo común. Tal cual. Y en ese sentido creo que hay un ejemplo, que es la forma a la cual se denomina a los españoles nacidos en América. Porque el término criollo se comienza a popularizar con la historiografía liberal. En realidad, los nacidos acá se sentían españoles americanos. Y esto habla exactamente de lo que vos planteás, Luis, de la existencia de un territorio ultramarino y un territorio europeo que durante estos años, desde 1808, por lo menos hasta 1812, se produce un proceso de búsqueda, de construcción de un modelo político distinto. Tanto allá como acá. Y esto también se puede ver en lo que va a resultar en las Cortes de Cádiz y la sanción de la Constitución liberal, rayo, liberal, de 1812, ¿no? Donde España le pide a las provincias de América que envíen a sus representantes. Y allí es un momento muy interesante porque justamente se les da al territorio ultramarino un estatus de provincia. No significa que la tensión colonial no existiera. Esto también hay que decirlo porque algunos de los diputados, por ejemplo, altoperuanos, cuando llegaron, plantearon que estaban sobrantados porque si uno miraba el tamaño, la dimensión de los territorios ultramarinos y los peninsulares, había un desfasaje. Por lo tanto, hay una situación de tensión vinculada al vínculo colonial. Pero hasta que no se produce el retorno de Fernando VII, cuando Napoleón es derrotado en 1814 y Fernando VII regresa al trono, en ese momento es donde Fernando VII se declara absortista y dice ¿qué están haciendo en América? ¿qué son estos liberales? y manda a reprimir a todo el mundo, pero no solo a los movimientos insurrectos acá en América, sino también a los liberales de España y manda con la restauración, manda a las fuerzas del ejército a poner el orden, digamos. Entonces, a partir de allí, ya 1814, uno puede entender por qué comienza un camino que indefectiblemente va a derivar en la declaración de la independencia. Porque si no son años muy difíciles cuesta mucho comprender y se generan unos líos bárbaros sobre esto de, bueno, el origen de la patria y qué es la patria. Y yo creo que ahí hay, desde esta perspectiva y esta explicación que uno de los precursores, el primero en decirlo fue Alberti, es que hay que reconocerlo, ¿no? Cuando Alberti dice las revoluciones en América son un capítulo de la revolución de España y las de España son un capítulo de la revolución francesa. ¿En qué sentido lo dice? Lo dice en este sentido de, es una revolución más dentro del conjunto de las revoluciones que buscaban cambiar el mundo en aquella época. Manuel Ugarte avanza un poquito más y ya en 1910 dicta unas conferencias donde con mucha claridad explica esto, que no son revoluciones antihispánicas antihispánicas y lo que dice es la revolución se hizo en contra de los que de un lado y del otro lado del océano impedían vivir algo así como con mayor libertad y mayor, digamos, cumplimiento de derechos. Lo que pasa es que una vez iniciada la revolución, vos dijiste al pasar la palabra mestizaje, ¿no? Las particularidades de América generan que la revolución tome su propio curso porque los sujetos sociales que van a sumarse a ese proceso de búsqueda de ampliación de los derechos que después derivan de la independencia van a generar una explosión digamos increíble porque vas a tener a las personas esclavizadas que se suman al proceso en búsqueda de la liberación de su propia vida. Los pueblos originarios que buscan terminar con la servidumbre porque todavía pagaban los tributos y todavía tenían que cumplir las obligaciones y sus trabajos forzados. Los españoles americanos que estaban muy influenciados por estas nuevas ideas digamos de Europa que buscaban una mayor participación política. Entonces se empieza a conformar un gran frente muy heterogéneo donde también estaban los comerciantes que es verdad que lo único que querían era bueno que se terminara el monopolio para practicar el libre comercio cosas que la historia no cambian cuando uno tiene frentes amplios tenés diversos sectores y cada uno tiene un interés distinto el tema es quién hegemoniza o quién conduce ese frente ¿no? Interesante estas reflexiones de Mara Espasante docente profesora de historia de la Universidad Nacional de Lanús para entender para entender el contexto histórico del 25 de mayo de 1810 que dio lugar como decía Mara con esta decisión de Fernando Séptimo de ir a un absolutismo duro de otra idea de patria pero fue vaya paradoja no la idea de patria la tenemos internalizada hoy ¿no? porque nuestros grandes libertadores en el siglo XIX buscaron la patria grande ¿no? el proyecto de Bolívar y San Martín no eran patrias pequeñas patrias fragmentadas pequeños paisitos al decir de galeano ¿no? de gordo galeano sino una patria grande ¿no? entender lo que ha sucedido en América Latina nos sirve también para comprender de dónde venimos por supuesto y reflexionar sobre las complejidades del presente Mara te queremos agradecer estas reflexiones y las seguimos en otro momento muchas gracias Luis te mando un abrazo un abrazo grande